Es un lugar estratégico de Venezuela donde convergen muchos elementos, políticos, culturales, sociales. Con la puesta en marcha de la línea 1 del metro de Maracaibo. Pienso que el compromiso de la corresponsalía Zulia no se detiene. Es el compromiso con que se diga la verdad. Si tú me preguntas cómo se te mete el Estado en el corazón, no te lo sabría decir.